Bueno, ya hemos escuchado a Miroslav Jukic, al técnico del Sporting, con alguna pregunta que no le ha gustado tanto como otras, por así decir, pero bueno, estamos ya en la previa, estamos ya pendientes del partido de mañana entre el Alcorcón y el Sporting, 10 menos cuarto. Así que nos vamos a la tertulia de cada miércoles con nuestros habituales opinadores como Óscar Carcedo. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Juan, muy buenas. Pongándose que llegue el partido de mañana, ¿no? Pues sí, y eso que me costó entrar en ambiente, no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero yo el otro día, el partido de Coruña, no sé, la sensación es esa, es como que estás fuera de la competición, ¿no? Como que todo está empezando, como, no sé, tenía la sensación de que más un partido de competición oficial en Riazor como cuando jugamos en Miramar en pretemporada, ¿no? Esa sensación que parece que el resultado te da un poco igual y luego no es tanto así, es decir, está clarísimo que el resultado es importantísimo y que tenemos que estar todos más metidos, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos entrando en harina porque esto de tener un partido cada 3-4 días es lo que tiene, ¿no? No hay tiempo para... Y nos hace ir calentando rápido. Para las resacas de la derrota no hay tiempo, ni tampoco para saborear las victorias porque hay que jugar ya y urgentemente. Manrique Saras, ¿qué tal, Manrique? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Con ganas ya de que llegue mañana para ver si podemos celebrar una victoria. Bien. A ver si se puede porque ya toca, claro. Llevamos tres meses sin ganar y casi cuatro meses sin encajar un gol. Eso también, cuidado con ese dato. Bueno, hay que ser optimista. Yo creo que la imagen del equipo en Coruña fue positiva. Por mucho que diga la gente, yo creo que sigo optimista para mañana. A ver, a ver si hay suerte y conseguimos por fin los tres puntos. Estamos en Gijón con Óscar Carcedo, con Manrique Saras. Nos vamos hasta Madrid. Miguel Menéndez, presidente de la Peña Exilio Rojiblanco. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Juan. Un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, un poco la verdad que compartiendo las sensaciones de Óscar. Yo diría que más compartido y pretemporada. Miramar lo asimilaría por la categoría del rival y del lugar al Teresa Herrera, evidentemente. Parecía más un Teresa Herrera que una jornada de liga, pero eran unos puntos muy importantes porque bueno, como dice Madrid, quería el equipo mejor de lo que me esperaba, quizás. Pero bueno, un resultado peor, sinceramente. Confiaba en la victoria ante el Depor. Ese palo de Murilo fue literalmente un palo literal y metafórico. Pero bueno, confiando obtener los tres puntos en Alcorcón y llegar enganchados al partido del lunes. Es que esa fue la jugada. Ese era el gol del Sporting, el 0-1 para cerrarse luego atrás como seguramente lo tendría previsto Jukic y volver con los tres puntos. Lo vimos dentro la verdad todos esa jugada. Seguimos de viaje por España, vamos más hasta el sur. Se incorpora hoy a la tertulia de los miércoles Álvaro Conejo, que es un clásico de Conexión Sporting. Los lunes en Esasturias Televisión, por eso nos ha ido a Málaga. Pero bueno, ahora con esto del Zoom y de las nuevas tecnologías podemos saludarnos también para la radio y para el canal de YouTube de Conexión Sporting. Hola Álvaro, muy buenas. Buenas tardes a todos, efectivamente. Por fin podemos hablar. Bueno, te veo ahí en la terracina, en Málaga, corre el aire, me imagino que estarás cerca de la playa. Cuéntanos, temperatura y fotografía. Pues mira, ahora mismo estamos a unos 34 grados, viento de levante a tope, como suele ser habitual aquí y un sol espléndido como casi todo el año. La verdad que un poco de privilegio poder vivir en Málaga. Igual que en Gijón, ¿no, Manrique? Treinta y tantos y con sol. Bueno, la verdad que estoy viviendo un verano, de momento, de mentira. Pero bueno, hay que ser optimista con el Sporting y espero un mes de julio y agosto excepcional. Así que nada. Bueno, estamos en primavera. Queden cuatro días o cinco para que llegue el verano. Bueno, así que esperemos que cumpla el tiempo. Ya sabes cómo somos, que a partir del 30 de mayo ya consideramos que es verano. Entonces, bueno, tenemos poca paciencia, la verdad. Pero bueno, mejorará. Oye, tuvisteis días buenos, que me cuentan a mí a diario el parte de meteorológico. Sé que tuvisteis días muy buenos, con mucho calor. Ahora es un poco lo normal, ¿no? Tenéis 15 grados o una cosa así. Sí, por ahí. Hoy está nublado el tiempo, pero bueno, tampoco hace frío. O sea, que ni llovió apenas. O sea, que bueno. Bueno, pues mira, no hay mal que por aquí no venga. Así no va tanta gente a la playa, no se junta todo el mundo y no vemos esas fotos como la de Barcelona, que parecía aquello venidor 8 de agosto. Sí, es una romería, por ejemplo. Pues sí. Por cierto, Miguel, mañana supongo que tendrías ya previsto ir sí o sí tú que vives en Madrid a Santo Domingo, ¿no? A ver el partido. Te lo han chafado. No sé si vais a hacer alguna bienvenida al equipo, como hicieron los de la Peña de Vegadeo, al pasar el autobús por Madrid o vais a recibirles en algún sitio. O que se animen solos y cada uno es de su casa. No, le animaremos desde nuestra serie, desde la gloria de la CEU en la latina, que bueno, quedaremos otra vez como el otro día, que nos sacó Gijón y demás, la foto. Pero no, lo que teníamos pensado era nuestro plato fuerte, aunque sí que teníamos pensado ir a Santo Domingo. Nuestro plato fuerte era, como os comentaba la semana pasada, la Vallecas, precisamente, que es el siguiente partido al derbi. Era aquí en Vallecas y bueno, estamos hermanos con la Peña Rayista Beodos y solemos organizar saraos muy importantes cuando coincide que estamos los dos equipos en la misma categoría, tanto en Gijón como en Vallecas. Y bueno, lo único, bueno, el Corcón es un desplazamiento grande, pero bueno, sí que suele ser bastante divertido. Todo lo que nos pilla cerca de la capital, pues siempre se agradece poder ir a ver al Equipín por España, aunque sea eso, en cercanías. Es lo que tiene estar en Madrid, que tenéis desplazamientos del Sporting todas las semanas, como mucho, a 500 kilómetros. Estáis de todas partes, en Gijón, al sur, a Málaga, por ejemplo, tú en Málaga, Álvaro, claro, o jueguen con el Málaga o en Almería, como mucho, o en Cádiz, bueno, os pilla todo bastante. Cádiz o Granada, Granada también queda bien. Y bueno, Sevilla no queda mal, queda mejor Sevilla, queda más cerca que Cádiz. Cádiz es más complicado, parece que está muy cerca en el mapa, pero tienes que hacer una subida en la geografía para volver a bajar a la ciudad y bueno, está una tirada, está tres horas casi de coche. Tienes que subir casi hasta Ronda, hasta la sierra y luego volver a bajar, ¿no? No, 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 Ronda queda para otro lado. Subes casi hasta Sevilla, pasas por Jerez y bajas hasta Cádiz. Un trecho importante. Y es como el que dice, no, vamos a Lugo, que está aquí pegado a Asturias. Bueno, Lugo ahora ya es más fácil, pero antes era ir a Lugo de dos horas y pico que estuviera aquí pegado. Bueno, a la que vamos. Empate enfrente al Depor el otro día, queda ya un poco lejos, no sé si os sorprendió la alineación. Ha habido convocatoria que es la misma, se lleva a los mismos 23 jugadores con las bajas confirmadas de Aitor, de Bogdan y también de Damián. Nombres propios, por ejemplo, Mar Valiente, Óscar, se quedó en el banquillo. ¿Crees que habrá rotaciones o que Jukic sacará a Mar Valiente, quizá a Javi Fuego, quizá a Nacho Méndez? ¿O crees que va a repetir que como están también físicamente, según él, cuatro días después que aguanten todos? El otro día, el hecho de que no hubiera hecho los cinco cambios permitidos y se hubiera quedado un tres, me hace pensar que él no debe confiar mucho en el fondo de armario, ¿no? Porque había quien se planteaba en las redes sociales que a lo mejor lo que pretendía era rotar ahora en el partido de la Alcorcón para volver otra vez a su once de gala el día del derbi, viendo que teníamos el partido del Oviedo ahí a la vuelta de la esquina. Y yo es que creo que no hay mejor rotación que realmente hacerlas dosificadas y poco a poco. Es decir, que tus hombres principales, aquellos de los que no puedes prescindir o que ahora, bueno, no está nadie castigado de minutos a día de hoy, pero empezarán a estarlo a no mucho tardar porque las piernas van a empezar a pesar. Esto de tanto tiempo sin jugar y ponerte a jugar cada tres, cuatro días, por fuerza lo van a notar. Y el hecho de que no haya agotado los cambios, yo tengo esa sensación como que de que no confía demasiado en la autoridad de la plantilla. Y la sensación que yo tengo, que me puedo equivocar, es que va a rotar lo menos posible. Es decir, que va a rotar por obligación, cuando no le quede otra. Cuando alguno rompa, cuando alguno esté muy castigado. Pero en principio creo que va a haber pocas novedades en el once. Y quizá lo que más llama la atención es que continúe Molinero como central, que desde luego le está cumpliendo. A Molinero no le podemos decir que no cumpla. Pero llama la atención, teniendo dos centrales específicos en el banquillo, como Borja y como Marvaliente. Y sobre todo siendo Marvaliente, un hombre que cuando estuvo a disposición lo hizo a buen nivel y que teóricamente es de la máxima confianza de Jukic, que ya lo tuvo en otros equipos también. Entonces, sí es verdad que es lo más sorprendente. Y quitando a lo mejor esa posibilidad de que vuelva Marvaliente al centro de la defensa, ocupando Molinero uno de los laterales, puede ser el único cambio que haya. Yo en el resto de la alineación espero continuidad. Manrique, ¿tú crees que va a hacer rotaciones? Sobre todo pensando en que el lunes viene el Oviedo y los querrá tener frescos. ¿O crees que Jukic va a decir, con cuatro días de descanso sigo con el mismo once? Yo creo que va a mantener el bloque y es posible que entre Marvaliente. Yo creo que puede ser la novedad, la entrada de Marvaliente. Que ya nos sorprendió a todos que no jugase en Coruña. Una decisión extraña. Supongo que habrá algún tema físico. ¿Pero por quién entraría? ¿Entraría por Molinero? ¿Quedaría Molinero el banquillo? ¿O Molinero va a la izquierda por Cordero o va al lateral derecho por Unai? Yo creo que iría al lateral y centrar a Marvaliente. Yo creo que sería el cambio, sí. Pero a ver, Mojate, ¿a qué lateral? ¿El de Unai o el de Cordero? Yo creo que Unai. El partido de La Coluña fue, la verdad, no siento mucho por él, pero fue de un desastre. Fue un partido penoso. Entonces yo creo que, creo que como aficionado, no sé si él tiene otras valoraciones, pero yo creo que sería el hombre a salir de la alineación. Creo, ¿eh? Miguel, ¿tu apuesta por la alineación? Pues más o menos en el día de Manrique. Yo creo que si Marvaliente no entró en Riazor, seguramente, bueno, lo primero para empezar, al final el que mejor visión tiene de todos, yo creo que es el entrenador, que es el que les ve todos los días entrenando, el que sabe si están respondiendo o no. Yo confío que lo de Marvaliente se debería más a un tema físico. Es decir, al final vamos a ver lo que comentamos. Estamos en una especie de pseudo-pretemporada oficial. La nueva normalidad es esto, ¿no? Yo creo que lo de Marvaliente eso se debería más bien a temas físicos. Y comparto la visión de Manrique con un pero. Yo sí que metería a Marvaliente de estar bien para el Colcón. Si no está bien para el Colcón, intentar que ya para el derbi esté disponible. Y lo que haría sería a Molinero premiarle y dejarle alguna de las bandas. Yo antes sacrificaría a Cordero, que le vi peor, sinceramente, el domingo. Creo que Unai, aun con errores, creo que nos dio también algo de profundidad, que también se agradece en un lateral. Pero lo que tengo claro es que Molinero lo cumplió como central, no siendo exactamente su posición, pero cualquiera de los dos laterales podría perfectamente asumir ese papel. Por el resto, no haría cambios. Y yo creo que lo más satisficiante en este equipo es conseguir que tanto Manu como jugador, pero vamos a ver. Yo lo que sí creo que pondrá a Marvaliente, y en este caso el sacrificado, será a Carlos Cordero. Porque, bueno, creo sinceramente que no tendría sentido que... Hay una cosa que a mí me está llamando mucho la atención y es que si no se va a contar con Molinero para la temporada que viene y hay otros jugadores con contratos, se les esté dando bola y se esté poniendo este jugador. Entiendo que evidentemente las carencias de los dos, tanto de Cordero como de Unai, son preocupantes. Es preocupante que tenga contrato, a mí personalmente me lo parece. No es culpa de ellos, pero yo creo que el Dukic, como bien ha dicho alguna vez, él está a dar de comer a su familia y que no se la va a jugar y va a poner a Molinero de lateral izquierdo y Marvaliente de central. Bueno, respecto a Loviedo, que eso que comentamos que igual quiere dar descanso para que llenen frescos a algunos jugadores, hay dos temas interesantes y a tener en cuenta que hay ocho jugadores ha percibido esa sanción. Igual también quiero jugar con eso y tratar de evitar que algún jugador importante esté sancionado y no pueda jugar contra Loviedo. Y luego también que, en teoría, tanto Damián como Aitor van a estar ya disponibles. Será en duda para este partido. Finalmente no han entrado en la convocatoria, así que se supone que dentro de cuatro días habrá lateral izquierdo específico como Damián y también habrá extremo izquierdo o derecho específico y vertical como Aitor. Quizá puedan ir por ahí los tiros y cuente con todo. Aunque siempre dicen los entrenadores que solo miran para este partido, que no miran para el siguiente, pero ya, ya. Por eso luego hacen los cambios que hacen y descansan quien descansa el día anterior o la jornada anterior, ¿no, Óscar? Sí, bueno, cuando esté Damián yo creo que va a volver a ocupar el lateral izquierdo. Muchas alternativas tampoco tenemos ahí. Y lo que decía Álvaro, ahora a mí me llama la atención también el tema de Molinero porque a mí me cuesta creer que si Jukic sigue como entrenador el año que viene, que ver veremos, a ver cómo es ahora nuestra recta final, en qué posición quedamos, si jugamos play-off, si no jugamos play-off, si ascendemos o no. Pero me cuesta creer que con un Sporting en segunda, al menos, no sé si subiéramos pues a lo mejor cambian los planteamientos, ¿no? Pero si seguimos en segunda y Jukic sigue como entrenador, me cuesta creer que Molinero no va a continuar. Viendo la confianza que tiene en él y viendo que, incluso teniendo centrales específicos de teórico buen nivel, prefiere seguir poniéndolo por delante. Es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Esa continuidad y que siga apostando por él. Ahora, bueno, yo en realidad, y decía Miguel el tema de la desaparición de Pedro el otro día, y yo es que creo, ofensivamente es cierto, ¿eh? Pero tengo la sensación de que Pedro el otro día hizo un trabajo mucho más oscuro, que se limitó a hacer unas funciones que no son las habituales y por eso lució mucho menos en ataque, ¿no? Pero es cierto que el equipo no estuvo a mal nivel, está físicamente mucho mejor a lo mejor de lo que podíamos imaginar después de este parón, porque yo los vi que aguantaron bien. La imagen fue buena, estuvimos más cerca de ganar que de perder y yo espero, ya te digo, continuidad en todos los sentidos y obviamente sí que espero que Damián y que Aitor, en cuanto estén disponibles, estén en el once porque creo que tienen nivel para estar en él. Oye, y las opciones de Javi Fuego o de Nacho Méndez, que son dos de los que entraron en la segunda parte, quizá por Salvador, que perdió algunos balones ahí peligrosos muy atrás, o no sé si por Pedro, como decís, que estuvo un poco más oscuro. Miguel, ¿lo valoráis? O de momento este es el once tipo de Jukic y hasta donde aguante la gasolina con ellos. Hombre, yo creo que el once de Coruña seguramente sea lo que dices, el once base. Yo comentaba lo de Pedro porque sinceramente hemos visto en algunas rachas de la temporada a Manu a muy buen nivel, en otras a Pedro a muy buen nivel y esto ya fue objeto de comentarlo en alguna de las tertulias anteriores. Lo que todavía no hemos visto, o por lo menos la impresión que tengo, es no haber tenido a los dos al mismo tiempo al máximo nivel y yo creo que eso lo estamos sufriendo porque son dos piezas. En una zona como el medio campo que te puede dar el control de un partido que nos está fallando el no tenerlos a los dos completamente al 100%. Por otro lado, opciones de quizás darle algo de descanso a Pedro, que quizás el otro día todavía estuviese un poco descocado, pues una buena opción yo creo que sería de Nacho antes que Javi, Javi Fuego, por el rendimiento de la temporada, más que otra cosa. Pero yo creo que eso, que tendría que ser el once básico del otro día porque, la verdad, lo dicho, me parece un partido bastante aceptable para la situación en la que estamos. Es que al final estamos jugándonos, es decir, hablamos de ascenso, hablamos de playoff, pero yo no dejo de quitarme de la mente los puestos de descenso, es decir, el colchón que tengamos con la permanencia, porque son once jornadas, pero es que es una locura. Es decir, empezar de cero, entonces no quiero arriesgarme a nada. Yo lo que quiero es ir sacando todos los puntos que se pueda y no plantear objetivos, sinceramente. Sí, porque además es que estamos viendo que el Elche, que es el rival a batir por todos por media segunda división, lleva un punto de seis, no acaba de arrancar. Vemos como el Girona no pasó del empate en su campo contra el Racing, que está prácticamente ya descendido, descolgado. Es decir, que hay sorpresas y cada punto hay que tenerlo y darle su valor. Y empatar en Riazor, a priori, es un punto importante. Otra cosa es ver la clasificación de cómo está el Depor, de cómo fue el partido que pareció que con poquito más el Sporting se lo hubiera llevado, con algo más de ambición, quizás, desde el banquillo. Pero bueno, hay que valorar todo, ¿no? Y, por ejemplo, Alcorcón viene de ganar al Zaragoza 1-3, que ayer en Zaragoza goleó también a domicilio al Lugo y va segundo. Tiene pinta de subir a primera. No va a ser fácil, pero cada partido es como una lotería, ¿no? No sabemos también cómo van a salir los jugadores, ¿no, Martín? ¿Os recordáis el partido de Alcorcón en la primera vuelta, al baño que nos pegó? Para mí fue el mejor visitante que tenía el Moreno, el Alcorcón. Cuando el Stoichko Festi, que no tiene que ver con el búlgaro, lo llaman así, pero que me parece un delanterazo tremendo, que va a llevar toda la defensa del Sporting. Fue un monólogo, no hubo un partido. Entonces, me parece un partido muy complicado y yo creo que hay que olvidarse del derbi de momento y sacar a los mejores en Alcorcón y intentar puntuar. Porque ahora mismo, con las jornadas que quedan y la distancia que tenemos, punto, como diríamos, con punto es punto. Es fundamental. Ya pensaremos en el Oviedo. Hay que rascar algo en Alcorcón. O intentarlo, por lo menos. Te veo ya que firmas el empate, Manrique. Sí, sí, lo firmo. Vamos, firmo, mira, firmaba Coruña, empatar, Alcorcón empatar y ganar al Oviedo. Esas son mis cuentas. 5 de 9. Hombre, teniendo en cuenta que el Elche perdió, como mucho, si empatas te vas a quedar a 4 puntos del play-off, salvo que gane el Rayo, creo que es que entonces seguirías a 5. Luego sería ganar al Oviedo, pues ponerte a 2 o 3 y quedarían 8 partidos. Bueno, estaríamos ahí todavía en el alambre. Suficiente para alcanzarlos. Bueno, muy mejor. Podemos coger todavía al Almería, incluso. No, no. Y al Cádiz, venga. Vamos a ganar a los últimos 7. Hay que ser optimista. Hay que ser optimista. Podemos enlazar un final de liga espectacular y ponernos ahí. Ahora hay que amarrar todos los puntos que se puedan, para escapar bien de abajo, o sea, tranquilos. Y bueno, pali, pali. Lo que pasa es que el que gane 3 partidos seguidos, que cualquiera los puede ganar viendo cómo está todo, se mete arriba. No sé si en Málaga, Álvaro, no descartan también meterse en el play-off, que tiene 3 o 4 puntos menos que el Sporting. Mira, Juan, aquí en Málaga este año el tema va al TAN y Beteya. Hoy la noticia con que habría todos los periódicos deportivos y programas de radio es que la jueza ha autorizado a la venta de dos coches que tenían, por si os interesan además, un Mercedes y un Range Rover y cancelar el contrato de alquiler del Casoplón que disfrutaban los Altaní aquí en Málaga. Aquí están otra cosa. Además, se presenta un ERTE para casi toda la totalidad de los profesionales del club. Entre ellos alguno de ahí de Candás, que supongo que conoceremos todos. Y es una desgracia. La verdad que el Málaga bastante tendría si consigue sobrevivir este verano. Para no quedarnos así, encima que este programa se oye mucho en Canda, es Torrontegui, ¿no? El preparador físico, Asturiano. Sí, señor. Se quedó que hecho raíces ahí. Con el cual mantengo amistad. Y además fue la última persona que vi antes del confinamiento. Ah, bueno. Para más simple. Bueno, así estás tú de forma. Te dio cuatro consejos, así estás ahí que mantuviste la forma. Sí, sí, sí. Importante, ver a médicos y a fisios antes de confinarse en casa. Ah, exactamente, exactamente. Pues sí, son las cosas, ¿no? De ver al de por abajo, al Málaga como está, Tenerife, Las Palmas y luego vemos al Mirandés que se puede meter arriba, el Fuenlabrada que tiene opciones como el Sporting, con Ferradina también. Bueno, en el fútbol nunca se sabe, pero está la cosa como está. Óscar, ¿tú también firmas el empate en Alcorcón y luego ganar al Oviedo? ¿O partido a partido? No, yo no porque, fíjate, ya tengo rabia de que el equipo no haya sacado los tres puntos en Coruña, porque como decía antes, creo que estuvimos más cerca de ello, que pudimos haberlo hecho y que si entra el gol de Murilo, yo creo que hubiéramos ganado el partido. La sensación era esa. Y creo que depende cuál sea el objetivo. O sea, si el objetivo es salvar la categoría, un punto es bueno. Era bueno en Coruña y sería bueno en Alcorcón. Pero si queremos subir, viendo que tenemos puntos, o 40 y yo, vamos al menos, viendo que tenemos puntos de desventaja, hay que cuanto antes enlazar un par de victorias que te coloquen ahí y son estos partidos los que hay que ganar, porque el Alcorcón está dos puntos por encima. Entonces, fijaros la importancia de este partido, de ganarlo y superar a Alcorcón en un punto, a perderlo y que el Alcorcón te saque cinco. Es que prácticamente si pierdes, te vas quedando muy descolgado. Y por mucho que luego queden nueve partidos, es igual. Llega un momento que si acumulas mucho retraso, puedes enganchar dos o tres victorias, pero que no sean suficientes. Entonces, yo creo que es el momento, de verdad, de que si queremos hacer algo esta temporada, hay que poner todo en el asador. Y como yo creo que con la parte de baja, bueno, pues tenemos no un colchón muy grande, pero un colchón al menos, creo que hay que jugársela. Hay que tener un poco más de ambición de la que se tuvo en Coruña, que no estuvimos mal, pero que faltó esa pizca de ambición de irnos de verdad por el partido y de poner un poco más de refresco en la gente de arriba cuando ya las piernas empezaban a pesar y realmente apostar por llevarte los tres puntos. El partido Alcorcón difícil es, porque el equipo es peleagudo, el Alcorcón, pero bueno, hay que pelearlo y yo desde luego el empate no lo firmo. Yo iría a un todo nada a lo que decía Sandoval, ¿no? A la puerta grande o la enfermería para los que sean taurinos. Lo cierto es que si queremos meternos arriba, viendo además el calendario, ahora es un rival directo como Alcorcón, luego el derbi contra el Oviedo, luego hay que ir a Vallecas, que yo creo, Miguel, que es el gran rival de verdad para la sexta plaza. Yo el Elche de Pachet me está ahí aguantando, pero yo creo que el rayo viene con fuerza y si queremos una plaza ahí hay que estar por encima del rayo y incluso empatar allí no te va a servir, hay que ganar. Es decir, es que ya hay que ir de tres en tres, porque no te vale un puntín aquí y luego pensando que igual ganes en casa, pero con el derbi, a saber qué pasa en el derbi, porque es lo que tienen esos partidos, luego Vallecas, es que hay que sumar ya, ¿eh? Hombre, evidentemente se nos viene eso, de tres partidos, dos contra rivales directos, uno que es la clasificación a día de hoy, esta segunda es muy apretada, el derbi, que es el derbi, no creo que haga falta más explicaciones sobre lo especial siempre de ese partido, independientemente de la situación de los equipos cada año, pero yo, a ver, con respecto al Corcón, que es lo que nos ocupa ahora, puntuar yo lo diría positivo, es decir, no exactamente que me conforme con el empate, pero puntuar en el Corcón siempre va a ser positivo, porque lo que decía antes, no digo que el objetivo del Sporting tiene que ser la permanencia, al revés, tiene que ser meterse por menos en el playoff, pelear por ello, pero no olvidemos eso, lo apretado de la clasificación, lo anormal de este final de liga y siempre es bueno meter puntos. Ganar en el Corcón, ganar en Vallecas yo creo que es fundamental, eso sí, para mantenerse enganchado a la zona alta y puntuar eso, los tres partidos yo creo que es vital. Claro, el tema es que también lo dirán en el Corcón, dicen, si ganamos al Sporting nos quitamos un rival de encima, nos metemos ahí que el Elche está fallando, entramos de lleno en la pelea, en Vallecas ni te cuento también contra el Sporting, el Oviedo necesita puntuar para no bajar porque está ahí al filo de la navaja, pero bueno, todos estamos igual, ¿no Manrique? Hay que que cada uno mira por lo suyo y desde luego que nosotros, Sportingistas, hay que intentar lo que queremos que pase, que ganemos en el Corcón, al Oviedo, al Rayo y a todos. Hay que ser optimista, yo creo que ya te digo, puntos, puntos, como dirá Voskov, no perder, seguir enganchados a una distancia razonable y en las últimas jornadas hacer un sprint y meternos ahí, yo creo que es el objetivo, no es una final al Corcón, pero hay que intentar sacar algo positivo. Bueno, esperemos que no se confirme, bueno, igual me tengo que arrepentir de esto, pero que no se dé lo que tú firmas ahora, que es empatar en el Corcón, igual en el 90 estoy rezando para que aciertes, pero bueno, lo intentaremos. Manrique, te dejamos, vamos a aguantar cinco minutinos, te dejamos porque sé que tienes prisa, tienes que ir al negocio y nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Un abrazo a todos, chicos, mucha suerte. Un abrazo a todos, chicos. Un abrazo a todos. Les veo que vamos a aguantar con opciones, les veo muy yukic últimamente a los contertulios. O sea, yukic estamos, sí. Desde luego, ¿te acuerdas del empate cuando, a ver, lógicamente poniéndote la decisión de perder un partido y de quedarte a cinco del Alcorcón, es tan doloroso que si lo miras así dices tú, bueno, el empate por lo menos me hace seguir a dos, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que hay momentos en la vida en los que hay que arriesgar, que hay que dar un paso adelante y a mí me cuesta firmar los empates. Desde hace tantos años que tenemos esta liga de los tres puntos por victoria, el punto ser punto de Voskov era cuando las victorias sumaban dos puntos. Y un positivo fuera casa. Que empatar fuera casa era un positivo. Que era como, a ti fuera era guapísimo. Antes, pues, joder, es que, claro, antes empatar un partido era la mitad de una victoria. Ahora un empate es un tercio de victoria. Entonces, yo el empate lo valoro más por los dos puntos que nos suma el rival que por el punto que sumas tú. Siempre hago un poco esa lectura. Pero siempre que es un rival directo, si te empata el Rafi, pues vale. Sí, claro. Pero en este caso, en este caso lo es, ¿no? En este caso el Alcorcón lo es y lo miro más por ahí. Pero, desde luego, yo creo que tenemos que dar un paso adelante. Y dentro de ese paso adelante, creo que nos está penalizando, volviendo un poco al tema del tan mencionado carmonismo, ¿no? El hecho de que para una vez que tenemos un extremo, que creo que, bueno, el nivel que está dando Murilo le hace casi decidir que juegue donde le dé la gana. Pero, más allá de eso, a mí me sigue costando ver a Carmona en la banda izquierda y a Murilo en la derecha. Es decir, que si apuesta por esas bandas, lo natural es que jueguen cambiados. Es que Murilo a la izquierda, Carmona a la derecha es mucho más natural. Aunque no haya momentos del partido que alternen, ¿no? Pero me cuesta renunciar. Más que del entrenador, yo creo que es cosa de los propios jugadores. Acuérdate, Diego Castro, que era diestro cerrado y siempre... Hay jugadores que les gusta hacer la diagonal. Messi siempre empezaba desde la derecha porque sí tiene el carril para golpear directamente con la pierna buena. Hombre, está claro que Murilo no quiere jugar por la izquierda. Y eso lo vimos el día del debut en el Molinón. En alguna tertulia lo comentamos hace tiempo, no sé si lo recordaréis. Que entró más la derecha y luego hubo un cambio. Y me acuerdo que Álvaro Traver entró al campo y cuando entró Álvaro Traver parecía que Traver iba a ir a la derecha y Murilo a la izquierda. Y el propio Murilo le dijo que no. Que se quedara Traver en la izquierda aquel que quería estar en la derecha. Entonces, creo que es Murilo el que toma esa decisión y Jukic se lo está consintiendo. Porque a lo mejor ve que es un jugador diferencial y quiere tenerlo a gusto. El bueno del equipo al final decide. En el colegio el bueno decía tú ponte aquí que yo me quedo aquí. Y al que hay que darle balones es el bueno. Y si el bueno quiere jugar a la derecha, déjame. Y necesitamos un poco más de profundidad en banda. Y bueno, si tuviéramos a Aitor disponible para jugar por la izquierda, vale. Pero si ya Carmona no tiene mucha velocidad y tiende a irse al centro y tal. Creo que Carmona, si juega en este equipo y está escorado a una banda, tiene que estar escorado a la derecha. Que es donde más jugos le sacamos. Y es quizá lo que más me chirría de la alineación. Pero bueno, lo otro lo entiendo y creo que va a ir por ahí y seguir por ahí los tiempos. Sí, pero acuérdate que ya con Aitor disponible estaba siendo suplente. Estaba ya jugando Carmona y Murilo antes del parón. Yo ahí, salvo que pase algo a nivel de vestuario, creo que es un lujo que no deberíamos de permitirnos. El hecho de que Aitor estando disponible no estuviera en el once. Es cierto que luego Aitor es de esos jugadores que da gusto tenerlo en el banquillo también. ¿Por qué? Porque te da soluciones. Es decir, cuando un partido está mal, sacar a Aitor fresco te da mucho. Pero a priori no tenerlo en el once y no afrontar los inicios de los partidos con los mejores, extraña. Extraña y yo creo que tampoco vamos tan sobrados de todo para que los mejores no estén en el campo. Y creo que Aitor en forma ahí disponible debería ser titular en este equipo. Pero bueno, sería sería para el partido de Loviedo. Ahora de momento se baja Aitor, Bogdan y también Damián. Y están los mismos 23 del otro día. Mira, no sé si os suena alguno que falte. Por ejemplo, Guille Rosas, que le convocó con el primer equipo, no está contando. Si, por ejemplo, lleva a Gaspar, lleva a José Grajera. Está Berto también en la convocatoria. Mira, Bertín, otro que puede ser un revulsivo y que puede ser una alternativa. Y que lo puedes adaptar ahí a banda izquierda. Siendo delantero, está probándolo por ahí. Entonces, yo ya te digo, el otro día en Colonia me faltaron oportunidades a esa gente. Creo que es el momento. Los laterales son demasiado flojos, lo comentabais al principio. Es que yo creo que entre Unai y Cordero no hacemos uno. Entonces, ya puestos a tener ese nivel tan mediocre, pues da oportunidades a Guille Rosas, a Pablo, del Fidel, a Espeso, no sé. Pero para el nivel tan pobre que están dando esos dos jugadores, es que es el momento. Una cosa es quitar a alguien veterano que lo está haciendo bien y que está dando un nivel. Y otra cosa es que partido tras partido, oportunidad tras oportunidad, ni Unai ni Cordero han aprovechado ninguno de los partidos que se les ha dado esta temporada. Entonces, insistir ahí, a base de tapar a los chavales jóvenes, la verdad es que duele. Sí, hombre. Lo suyo sería Miguel, volviendo a jugar a Jukic, molinero en su sitio lateral derecho y subir a Pablo, a Espeso, en el lateral izquierdo. Oye, para eso está el filial, para eso hablamos con un director deportivo que en teoría va a fomentar la cantera. Pues no hagas un remiendo ahí colocando a Cordero, que no sabemos si es lateral, central o que es, jugando, no sé, parece que chirría un poco, ¿no? Hombre, un entrenador que no es de la casa como es Jukic, yo creo que además hay que contar que es un poco más difícil que otros quizás que sacasen a la cantera. Es decir, hablamos de la posibilidad de que venga Muñiz este verano, no parece que acaba la temporada que viene, y un entrenador como Muñiz y que sería mucho más exigente a lo que es apostar por la cantera. Jukic yo creo que, eso, al no ser de la casa, es un pelín más difícil, pero coincido con la visión, la verdad, plenamente de Óscar, tanto a lo que se refiere a laterales, dar oportunidades a gente como Calajera, Bertín y Rosas, pero también, sobre todo, una cosa que no habíamos comentado, y yo, que soy muy, y me reconozco muy carmonilista, a mí siempre me gustó mucho Carmona, creo que ya no está al nivel bueno de cuando yo creo que sí que aportaba mucho más al equipo, y yo creo que es, incluso, hasta eso, poco entendible, que he visto el nivel general de Aitor, que siempre que sale y cumple. Puede que no metagol, puede que no cree grandes ocasiones en algún partido, pero siempre lo da todo y siempre cumple. Yo creo que es la palabra, no me sale otra, sinceramente. Y creo que ahí sí que una dupla en las bandas, en los extremos, me refiero a Aitor Murilo, han tenido esa izquierda, Aitor, derecha, Murilo. Y Manu García por el medio, es que suena muy bien, suena muy bien. Y Pedro, si conseguimos lo que decía antes, que estén los dos a su nivel, son cuatro figuras muy importantes que con un Álvaro, que está dando mejor resultado que Júcevic, yo sinceramente creo que podríamos plantearnos eso, ir mañana por todas. Vamos a ir por todas. Si tuviésemos a Aitor, vuelvo a repetir. Sí, falta Aitor. Si en el derby está Aitor disponible y podemos intentar esta combinación, yo creo que sería un punto muy a nuestro favor de cara a los próximos partidos. Aitor que además es el máximo goleador del Sporting, es un tío que siempre al menos encara, es vertical, lo intenta. Es que hay veces que otros jugadores se dan para atrás, reciben y para atrás. Reciben y tal, y sacan la falta a medio metro. Es que a veces entiendo que acaba desesperándose un poco la gente, no sé si con Carmona, según qué partidos, o con otros jugadores, ¿no Álvaro? Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que injustamente se le da hacer a Carmona. También soy bastante carmonista. Pero bueno, hay que reconocer que la plantilla este año está tremendamente descompensada. Hay muchos jugadores que por una cosa u otra no han dado el nivel. Es verdad que Dukic parece que no es muy partidario, salvo el caso de Bogdan de tirar de la cantera. Bueno, no hay que discutir. Efectivamente, Aitor te da un plus que ahora mismo no te pueden dar otros jugadores, por lo que sea, bien por años, bien por lesiones o bien porque no dan el nivel. Pero bueno, hay que tirar con ello y ya está. Y ir mañana al corcón con los mejores y a intentar sacar los tres puntos. Eso de punto es punto, no. Eso, lo de la rula pregunte ni apunte, tampoco. Mañana los tres puntos, si quieres aspirar a algo. Si no, pues a salvar la categoría y presumiblemente esperar a Muñiz con los brazos abiertos para el año que viene. Bueno, es muy pronto todavía. Esperemos que siga. La Jukic significaría que el equipo cumple y se mete arriba en el playoff y quién sabe si tenemos una alegría. Pero para eso hay que ganar en Alcorcón, Al Oviedo, en Vallecas. Hay que sumar de tres en tres. No vale el puntín porque entonces seguiríamos decimoprimeros, decimosegundos hasta el final. Señores, que nos quedamos sin tiempo. Un millón de gracias. Un miércoles más. Oscar Carcedo, Miguel Menéndez y Álvaro Conejo. Que se incorporó hoy también con nosotros a las tertulias de los miércoles. Además de Manrique Saras, que ya se ha tenido que marchar para hacer caja, para cerrar. Son horas de hacer caja. Un abrazo muy fuerte a los cuatro. Nos vemos y nos saludamos el próximo miércoles. Chao. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo.